Continuamos con este módulo número 2 en el que estamos trabajando la gestión de la frustración y del estrés. Y esta es la tercera lección de la unidad 1, en la que nos estamos encargando de comprender mejor el estrés y la frustración. Sabes que esto hace parte de tu resultado de aprendizaje, que comprendas e incorpores estos conceptos y que puedas identificar cómo esto está impactando tu bienestar personal y también tu desempeño profesional. Por eso ya vimos la definición, las características, las causas, las consecuencias y en esta ocasión vamos a desarrollar un trabajo muy importante porque es un trabajo personal, es un trabajo individual. Vamos a identificar tus desencadenantes personales de la frustración y del estrés. Para eso quiero invitarte a que recuerdes que en la primera lección hiciste un ejercicio donde recordaste una situación cercana que hubiera sentido estrés y también trajiste a tu memoria una situación que te hubiera generado frustración. En este momento puedes recordar también otras situaciones frecuentes para ti de estrés y de frustración y vas a empezar a identificar tus desencadenantes personales. Pero antes quiero comentarte que cuando hablamos de estos desencadenantes podemos hablar de desencadenantes absolutos y desencadenantes relativos. Los absolutos son aquellos que casi que a cualquier persona le podrían generar estrés o frustración. Por ejemplo, tú estás con unos amigos en un restaurante y de repente se empieza a sentir un suave temblor. Tal vez esto para cualquier persona puede hacer un desencadenante de estrés en mayor o en menor medida. Hay personas que lo pueden tomar con calma, pero igual internamente están activando ese sistema de alerta. Se está incrementando un poco el cortisol para ponerte en ese estado en el que tienes que defenderte, que tienes que hacer algo para salir de esa situación amenazante. Hay otras personas que tal vez por sus características llegan a tener un ataque de pánico, pero este podría ser un estresor absoluto. Una frustración puede ocurrir cuando tú estás persiguiendo un sueño, un objetivo, le pones todo el empeño, toda la determinación, haces lo que tienes que hacer y finalmente el resultado no es el que tú esperabas. Esto para cualquier persona puede ser un desencadenante de frustración. Estos serían los desencadenantes absolutos, los que casi a todo el mundo pudieran generarle estos dos estados emocionales. Pero aquí nos vamos a concentrar en los desencadenantes relativos, los que para unas personas sí, pero para otras personas tal vez no. Y por eso vas a identificar los tuyos, los personales, los propios, para que puedas aprender a gestionarlos. Entonces comencemos con la frustración. Dentro de la frustración, uno de los desencadenantes principales es ser demasiado perfeccionista y te invito a que te vayas observando. Saber si tú tienes ese nivel de perfección exacerbado. En la infografía que te compartí como recurso de profundización, aparecía el perfeccionismo como una característica interna y positiva. Claro, el perfeccionismo es muy bueno hasta cierta medida. Me permite hacer las cosas muy bien hechas, tener un nivel de excelencia, pero cuando es demasiado, entonces ya llega lo que llamamos la parálisis por análisis. No nos permitimos avanzar porque siempre le falta algo. No reconocemos lo que hacemos porque siempre vemos es lo que no hicimos. Entonces ten cuidado con el exceso de perfeccionismo. Otro desencadenante puede ser tener expectativas muy altas, tal vez que no están ligadas a la realidad. Yo mido 1.55 y si yo quisiera ser la mejor basquetbolista del mundo, pues tal vez esto me va a generar frustración porque mis propias condiciones personales tal vez harían que no fuera tan fácil hacerlo. Entonces es muy bueno aspirar, tener expectativas, pero también tener un principio de realidad y saber hasta dónde podemos llegar. Tener una necesidad elevada de control, querer controlarlo absolutamente todo. Esto también se conoce como cronopatía y es algo que puedes explorar. La cronopatía es esa necesidad de controlar el tiempo, saber qué va a pasar en el minuto siguiente, qué va a pasar mañana, tener absolutamente todo planeado. Y cuando no sale exactamente como tú lo tienes planeado, como lo tienes previsto, pues entonces eso te frustra. Y en cuarto lugar, una poca aceptación. Cuando las cosas salen mal o no salen como tú esperabas, no necesariamente mal, sencillamente salen diferente, hay que aceptarlo. Cuando no tenemos esa capacidad de aceptación, fácilmente podemos caer en la frustración. Y vamos a ver qué pasa con el estrés. Los estresores, que son aquellos desencadenantes, son estímulos, condiciones, situaciones, pueden ser personas, eventos, circunstancias que tienen la posibilidad de causar estrés a una persona o a un organismo. ¿Cuál es la característica de estos estresores? Generalmente son novedosos. Es algo que surge de manera imprevista. Lo percibimos como una amenaza. No necesariamente es una amenaza, pero así lo percibimos. Son impredecibles, no podemos controlarlos y por eso nos genera también esa sensación de descontrol. Estas generalmente son las características. Y si comienzas a identificar los tuyos, te vas a dar cuenta que tiene alguna de estas características. Los principales detonantes. La revista Ford hizo una lista de cuáles son los principales detonantes del estrés, las principales causas. La puedes consultar aquí en este enlace. Y en primer lugar aparecen los factores económicos. Y puedes creer, claro, es que cuando uno no tiene plata, pues se estresa. Pero no es solamente con la falta de plata. Es más, con el inadecuado manejo financiero. ¿Qué quiere decir eso? No tengo una inteligencia financiera, no tengo organizadas mis finanzas. Y no tiene que ver solamente con no tener dinero, porque eso haría pensar que las personas que tienen mucho dinero no se estresan. Lo que pasa es que los estresores son diferentes, pero en mayor o en menor medida a veces empiezo a ganar más dinero y tampoco me alcanza. Y el tema es más del manejo de las finanzas. Pero el factor económico es uno de los principales factores estresantes, así como la sobrecarga de trabajo. Y la sobrecarga de trabajo también es relativa. Es tu percepción de sobrecarga, porque puedes ser también asociada a un mal manejo de tu horario, a procrastinar, a no tener una agenda definida, a no cumplir tus compromisos. Y por eso terminas sobrecargándote de trabajo. En tercer lugar, la falta de satisfacción laboral. Cuando sentimos que nos formamos en un espacio profesional y nos estamos desempeñando en otro que no tiene nada que ver o que no me satisface. Cuando el ambiente laboral, el clima, las personas, me hacen generar esa insatisfacción laboral, esto también me genera estrés. Las relaciones personales. En tu caso particular, identifica cuáles son las personas que tú dices, uy, esta persona me estresa. Puede ser un compañero de trabajo, tu pareja, tus padres, un vecino. Empieza a identificar cuáles son para ti esas personas que provocan esa sensación de estrés. Esto me parece súper interesante y es la presión por vacaciones. Imagínate que hay personas que se estresan por tener un día libre, como que no saben qué hacer un domingo en la tarde, no saben qué hacer un día en el que están desocupados porque están tan acostumbrados a sobreocuparse que no saben cómo gestionar esta situación. Revisa si es tu caso. No decir nunca que no. Una amiga me puede pedir un favor de que le cuide de sus hijos. Mi pareja me puede pedir el favor de que haga un trámite con una cita médica. Y tal vez mi madre me pide que le haga unas compras en el supermercado y a todo le digo que sí. Y termino cargando un peso que no es mío y muy estresada sencillamente por no tener la asertividad de decir no. El no tener tiempo libre. Esto también estresa muchísimo. El estar sobreocupado. Revisa qué tiempo te dedicas a ti, a hacer las cosas que a ti te gustan, tus pasatiempos. El obsesionarte con la perfección. Ya lo vimos en la frustración. Y también es un factor de estrés. La falta de interés. Cuando ya no te interesa nada. Cuando todo lo que antes disfrutabas ya no lo haces. Eso también te empieza a generar estrés. Y cuando sientes que vives dentro del desorden, de la confusión. También puedes empezar a sentir que no sabes para dónde vas. Cuál es el propósito de tu vida. Que tu espacio es muy desorganizado. Y esto te genera estrés. Hay otros estresores frecuentes. Algunos son agentes psicológicos como tu personalidad. Puedes ser tímido, sensible, impulsivo, perfeccionista. Que le das mucha vuelta a las cosas. Y asimismo vas a reaccionar a las situaciones. Si eres tímido te bloqueas. Si eres sensible entras en pánico o lloras. Si eres impulsivo puedes reaccionar agresivamente. Si le das mucha vuelta a las cosas tal vez empiezas a entrar en un bucle de pensamientos que no te deja actuar. La autoinfluencia que es ese pensamiento. Esa conversación interna que tú te dices de las cosas. Y eso puede influir muchísimo en estresarte. Y si tienes predisposición a la ansiedad o a la depresión. También es otro estresor. Pero también hay factores ambientales. Cuando finaliza en tu vida una rutina. Un hábito. Llevas mucho tiempo en un trabajo. Haciendo lo mismo. Y de repente te quedas sin eso. Eso te puede generar estrés. Alteraciones inesperadas. Como un ruido por ejemplo en el ambiente muy fuerte. Sucesos dramáticos inevitables. El diagnóstico de una enfermedad. La muerte de un ser querido. Y la invitación entonces es que entres en tu mundo emocional. Después de hacer un cuidadoso estudio. Una cuidadosa revisión de tus propios desencadenantes. Entra en tu mundo emocional. Porque cuando podemos entrar en ese mundo emocional. Podemos salir del bullicio cotidiano. Y descubrirnos en el silencio. El silencio es un gran aliado. Para gestionar nuestros niveles de estrés. Es prácticamente que el primer paso que debes hacer. Darte un momento en silencio. Para identificar cuáles son estos factores. Y para empezar a trabajar en ellos. De eso se trata justamente la actividad práctica. Lo que yo te invito es que busques un espacio. Donde puedas estar contigo mismo. Contigo misma. En silencio. Durante un tiempo prudente. Si puedes coloca música relajante. Y haz estos dos ejercicios. Primero. Revisa nuevamente los detonantes de la frustración. Que vimos en esta lección. Identifica cuáles se aplican en tu caso particular. Después. Repasa los detonantes de estrés. E identifica cuáles son más frecuentes en tu vida. Pero no te quedes solamente con este listado. Que yo te he dado en esta lección. Porque por el tiempo. No te he dicho todos los factores. Puedes consultar en internet. Puedes mirar en tu propia vida. Cuáles son las personas. Las situaciones. Los momentos. Los recuerdos. Las vivencias. Que en tu caso particular. Generan estrés. Y generan frustración. Saca un tiempo importante. Para hacer este ejercicio. Y siempre. Al final. Lo más importante. En tu libreta de notas. Responde. De qué te diste cuenta. Y. A qué te invita. Esto que descubriste. No es solamente. Reconocer lo que está pasando. Sino también comprometerte. Con una acción. De mejora. Con una acción. De cambio. Para que tu vida pueda ser. Cada día mejor. Esto era lo que quería compartir contigo. En esta lección. Nos vemos. En la próxima. Que es la última lección. De esta unidad. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta entonces. Gracias por ver el video.